Yamile es una de nuestras coordinadoras de cirugía que más experiencia tiene. ¿Por qué? Porque estuvo mucho tiempo primero en marketing, que es, como ustedes saben, se ha llamado aquí a la clínica, la primera imagen, aunque sea sonora, del paciente con la clínica. Eso la ayudó a atender a los pacientes con muchísimo más conocimiento, más profundidad, y ahora está como coordinadora de cirugía. Yamile, te agradezco que nos hayas permitido. Un placer. Que te des esta explicación. Y quería preguntarte, ¿cuál es el proceso que debe seguir un paciente después que llama, hace su appointment y llega aquí a la clínica? Bueno, cuando los pacientes ya llegan aquí a la clínica, tienen que venir directito aquí al Front Des, se registran, toman un tiempito para que sean llamados por una de las coordinadoras de cirugía, ya después pasan con nosotros a la oficina y ya nosotros damos una orientación general de lo que necesita, de cómo es la cirugía, cómo es el procedimiento en la clínica. Claro está que nosotros damos una orientación y más o menos los vamos llevando por el camino indicado, pero la última palabra siempre la va a tener el cirujano. Nosotros le concertamos la cita con el cirujano, con el anestesista si fuera necesario, somos los que damos la fecha de cirugía para el paciente, en fin, todas las inquietudes que tengan los pacientes es en la oficina con las coordinadoras de cirugía. Y además es la persona que siempre tiene el paciente en el tiempo en que llega aquí, de aquí a que se haga la cirugía, para preguntarle cualquier duda, para comunicarse con el doctor. Pero lo que quería era que estuvieran bien seguros de que no hay ningún paciente que pase a cirugía sin ver antes al doctor. No, 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 definitivamente no. Los pacientes siempre, antes de una cirugía, siempre tienen que entrevistarse con su cirujano. Tienen que conocerlo, él tiene que valorarlos. De hecho, tiene una evaluación en su mano cuando está con el paciente, donde él va indicando lo que el paciente necesita y lo que el paciente quiere, está buscando. O sea, ahora sí que el motivo que venga el paciente es justo eso, porque tiene una incomodidad y quiere arreglarlo y el cirujano es quien va a determinar en una cirugía eso. Es como cuando vienen por un implante de senos. O sea, vienen con nosotros, le damos la orientación general, pero solo con el cirujano va a escoger la medida, se va a escoger el tipo de implante que necesita el paciente. Siempre la última palabra la va a tener el cirujano. Bueno, pues ya usted sabe, lo único que tiene que hacer es marcar el 305-264-9636. Las muchachas de marketing están siempre, siempre a su disposición. Las muchachas que son asistentes de los doctores también. Así que no pierdan esta oportunidad ahora que tenemos ofertas por el Día de las Madres. Marque 305-264-9636. Y cántalo para que se te pegue. 305-264-9636. My Cosmetic Surgery. Gracias, Yamile. Un placer. 305-264-9636.